Bueno, hemos aprovechado para mostrarles todas las instalaciones y el potencial también que tienen todas estas instalaciones. No solamente el lugar que estuvo activo hasta hace algunos días, lamentablemente no pudimos calcinar por aproximadamente cuatro meses, hace cuatro meses que no recibimos materia prima, por lo tanto tampoco se pudo calcinar. O sea, indudablemente si no hay producción, si no hay calcinación de carbón, tampoco tenemos la posibilidad de ventas. Eso ha hecho de que nuestros clientes, me refiero a los clientes que proveía Parecar, como son las acerías específicamente, es decir, las tres acerías más importantes del país, son los clientes que toda la vida de Parecar, durante 25 años, mantuvieron este negocio. Juan, con la mano en el corazón, ¿se puede seguir trabajando hoy aquí? Sí, perfectamente, se puede seguir trabajando, nos vamos a organizar lógicamente para darle continuidad. ¿Y qué tipo de material se procesa? ¿Para qué sirve lo que se procesa aquí? Bueno, el material que se procesa es la materia prima, ¿cierto? Es el carbón residual de petróleo, que procede de destilería de Luján de Cuyo. Es, digamos, lo último que se destila del petróleo, es lo que se usa como materia prima. Este, nosotros acá, vamos a decir, todos los balarguinos tenemos la posibilidad de tener la planta, ¿sí? Somos, algo importante que hay que manifestar acá, que somos prácticamente los únicos proveedores del país de este material, ¿sí? El producto se denomina carburante y la finalidad del carburante es darle la característica al acero, ¿sí? Este, cuando se realiza la colada, digamos, que va la cuchara de colada del acero en los altos hornos, se le agrega el carbón nuestro, ¿sí? Que le da la característica al acero, es decir, que sea más maleado, que sea más dúctil, que sea, este, con las características que ellos van a utilizar ese tipo de acero. Juan, ¿es un producto que está posicionado? Porque días atrás, un apoderado de la empresa nos decía que le costaba poder venderlo, posicionarlo. No, no, en realidad, este, como es, la empresa pasó indudablemente por distintas situaciones, ¿cierto? Por algo nos recibimos durante cuatro meses, este, carbón. Este, en los últimos cuatro meses, directamente los directivos de la empresa se dedicaron únicamente a pensar, ¿cierto? En llevarse todo el material, este, porque indudablemente ya el intendente les había anunciado en otras reuniones, ¿cierto? De las cuales puede participar y fue muy claro de que el comodato se caía, ¿sí? Que las condiciones que comentó el intendente, este, no daban para mantener el comodato. Por lo tanto, ya ellos lo sabían, este, es decir, que, este, fue una maniobra, creo, este, premeditada. Este, nosotros, este, a mí me costó directamente mi puesto, ¿cierto? De muchos años como gerente de planta y, este, por el hecho de que, de organizar un poco la situación, ¿cierto? Respecto al personal, el personal estaba, se le debía sueldo, se le debían aportes jubilatorios, se le debía, este, es decir, ya se estaban, la obra social también se, estaba cortada. Dice que no le han pagado a costo, ¿puede ser? Exactamente, y no sabemos si le van a pagar. En realidad estamos en eso. Este, hoy día creo que ya vamos a ver con el abogado, ¿cierto? Que está interviniendo en el tema, este, para ver si directamente se le otorga un despido indirecto, porque todavía no hay ninguna solución. Es decir, ellos aducen ahora el problema, se lo cargan a la municipalidad, como para que la municipalidad, este, se haga cargo del personal, pero directamente no lo despiden. Es decir, que todavía la relación de dependencia del personal con Parecar continúa. Juan, cuando a usted los vemos y los escuchamos, observamos una muy buena cuota de optimismo, pero con un rosario de deudas y de situaciones bastante desprolijas e irregulares, ¿se puede contagiar a alguien para que se haga cargo de esta empresa? Yo creería que empezando de cero, Gastón, sí, seguramente que podemos, partiendo de cero, esta empresa da, ¿sí? Indudablemente no se han hecho bien las cosas durante 25 años. Que hemos pasado por crisis, indudablemente la hemos pasado, pero el sostén de todo esto son los clientes. Al ser casi los únicos proveedores, como decimos, del país, el cliente es el que nos sostiene porque necesita del material, porque en estos momentos, por ejemplo, ya ha tenido que hacer convenios con China, ha tenido que hacer convenios con Brasil para poderse abastecer. Y, bueno, y hay otro cliente, como es Asindar, que requiere realmente de nuestro material porque está teniendo bastante problemas, ¿cierto?, con, tanto con los materiales que están viniendo de afuera o con los sustitutos. En vez de usar el carburante nuestro, ¿cierto?, están usando grafito, que es un material sustituto, como le digo, pero de muy alto costo. Muchas gracias. 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 Gracias.